¡Clever! ¡Yeah! Síguese la voz de Ecuador, felicitaciones Ya pasó el susto, ya está más relajado, sigue asustado No, más relajado ya La tensión, tenía full tensión La espera, Dios mío Era increíble, increíble No tengo, te creo que no No tengo palabras para expresar Lo que se dio en este momento Pablo, difícil Difícil Los dos, como dijo Paty, tenemos una Una característica similar en la voz Cada uno por su estilo sí Pero con algo similar y creo que se la pusimos Difícil en el momento de elegir Se la pusieron difícil pero Paty decidió que tú Eres la voz que continúa en su team ¿Eso cómo te hace sentir? No sé, orgulloso de ti mismo Te da una señal a vida El destino de que este es tu camino Orgulloso de mí, esto me Indica que tengo que Ensayar más duro, trabajar más duro Como ya había dicho Entrar ahora en los knockouts El 200%, ya no el 100% Dar una mejor versión de mí Que es lo que espera Paty Y orgullosísimo Clever, felicitaciones Sigues en el Team Cantú Así que ahí veamos hasta dónde llegas en la competencia Tienes que seguirte esforzando ¿Ok? Clever, sigue en la voz Marco Guadalupe, la voz Ecuador ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.